Teoloyoquenses, donde te enteras primero. Porque las mujeres de hoy somos cada día más humanas, menos perfectas y más felices. Acompañamos a descubrir nuestro Sexto Sentido por Teoloyoquense. Buenas noches, bienvenidos a este programa de Sexto Sentido. Hoy me complace mucho presentar el tema de hoy, estar dirigiendo este programa. Compañeras, gracias por acompañarme el día de hoy. Estoy muy complacida de que estén aquí conmigo. ¿Cómo están? Muy bien, amiga. Buenas noches con este fabuloso tema del Día del Psicólogo. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Otro miércoles más ya, listos para comenzar. Pues para quienes no sabían, les cuento que el día 20 de mayo, que ya pasó, se celebró el Día del Psicólogo. Fue mi día, todavía puedo recibir regalos. Código postal para que me lo manden. Es un día bastante emblemático, sin embargo, muy poco conocido pues en el público en general, ¿no? Realmente incluso la gente que va al psicólogo ni siquiera sabe que se celebra un día. Y si ustedes van con el psicólogo y no se acordaron, todavía le pueden llevar un regalito. Recuerden que esto es, estamos en el mes más celebrado, o sea, Día de las Madres, Día del Maestro, Día del Psicólogo. ¿Y cumpleaños de lado? ¿Y cumpleaños de lado? Todos los juntamos. Y vamos a hablar un poquito de este tema, de esto, del ser psicólogo, que es súper fabuloso. ¡Qué complicado! Yo digo que también siento que el ser psicólogo, de repente, cuando dices, ¿qué quieres estudiar? No, pues que psicología, no, pues estás más loco tú, o piensas en cualquier tipo de cosas, ¿no? ¡Qué complicado! Bueno, digo, es entrarte en esta materia de ser psicólogo. ¿Qué tan difícil ha sido, amiga? Pues tú que ya tienes tus años. Fíjate que yo creo que es una profesión que cuesta mucho trabajo justificar, o sea, tú puedes decir, ¿por qué quieres estudiar Derecho? Y siempre hay como una justificación muy sólida. Para aquel que dice, yo quiero ser psicólogo, siempre hay detrás, es que quieres resolver tus problemas, ¿no? Quieres esa parte. Y es una realidad que el hecho de que tú puedas como conocer un poco más del comportamiento humano, si se puede como hablar específicamente de esto, eso no significa que puedas controlar al 100%, obviamente, tus comportamientos. Sin embargo, sí hay una responsabilidad más grande, porque la capacidad de conciencia es más alta. O sea, uno se da cuenta que hay ciertas cosas que estás haciendo y que a lo mejor te valen y sigues haciendo, porque los demás no se dan cuenta que lo estás haciendo, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que hay muchísimas dificultades. Te enfrentas de pronto a que la gente, o sea, cree que tú le puedes dar consejos sobre todo. Y hay momentos en que colegas sí lo hacen, o sea, se detienen y dan el consejo en el pasillo o te dicen esto puede ser. Y eso hace que de pronto la profesión como tal pues vaya, se vaya demeritando un poco. Los pacientes van a la consulta una vez y no se quedan contentos porque quieren que en esa ocasión les resuelvas todo un conflicto que se viene gestando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La típica mamá que te lleva al niño, pero obviamente pues el niño de tres años es difícil que tenga un conflicto ya de vida. Y tú cuando le dices, mami, pues es que necesito que también trabajemos tú y yo, es como si le dijeras, señora, nunca más la quiero volver a practicar. Es para que reconocen su propio problema, ¿no? Así es. Pero como terapeuta de pronto también yo creo que tenemos un problema muy fuerte de ego. De pronto pensar que podemos resolverlo todo y que incluso durante el ejercicio profesional no es necesario que recibamos ese apoyo, ¿no? Somos muy juiciosos o de algún modo con los terapeutas con los que yo puedo trabajar, de pronto sí hacemos eso. Y al final somos seres humanos, o sea, los errores se cometen y hay que reconocer de pronto cuando necesitas pues también el apoyo de otro terapeuta porque tú no puedes hacerlo. Pero realmente yo creo que en el ejercicio profesional hay muchos que lo hacen, pero también hay muchos otros que no reconocen que están haciendo las cosas mal. Y pues eso demerita el trabajo de nosotros, por así decirlo. Claro. Y es que ¿cómo no engancharte, no? Engancharte con las emociones, con el sentir de tu paciente? Digo, a mí a veces me suceden, ¿no? Cuando me vienen con un problema de salud y empiezas a ver el por qué. O sea, porque finalmente cuando no hay una buena salud emocional se refleja en la mala salud física, ¿no? Y definitivamente, o sea, es invariable. Entonces ya cuando ves el historial, dices, ay, es que pobrecito y casi me pongo a llorar con él, ¿no? Y eso me pasa a mí como médico. Yo creo que a ti también como psicóloga, ¿cómo le haces para no engancharte? Yo creo que engancharse es parte del proceso. Si tú no haces un clic con algo del proceso de tu paciente, realmente no vas a poder llevar a cabo un desarrollo terapéutico totalmente al 100. Pero este engancharse no significa que, ay, es que no tienen para comer, no le voy a cobrar la consulta. O le voy a traer la ropa de mi niño. O sea, ese tipo de comportamientos los puedes hacer, por supuesto, pero no en tu consulta. O sea, no en la dinámica del paciente. Tú puedes ser el superhéroe si tú quieres. En otros entornos, no en eso. Este enganche tiene que ocurrir porque al final somos seres emocionales y te tiene que generar una emoción. Pero uno tiene que ser muy sabio, por así decirlo, para poder ver que te enganchaste. Decir, ok, esto que él tocó, esto que él dijo, movió algo en mí. Me hizo sentir de tal forma. Eso quiere decir que estoy trasladando algo mío a mi paciente. Y en ese momento hacer una pausa, reconocerlo y trabajarlo. Ya sea de manera personal, en conjunto con otro terapeuta al exterior de la consulta. O yendo tú con tu propio terapeuta a que puedas, sabes qué, este paciente hizo que me moviera estas estructuras. Me hizo sentir así y así y pues quiero saber hacia dónde va. Porque la realidad es que sí tenemos que estar como muy en esa dinámica. Sin embargo, sí conozco terapeutas que de pronto se anclan, se fijan con la emoción y entonces empiezan a hacer cosas que no son parte de la terapéutica, que no implican. De pronto el convivir mucho más allá de la dinámica terapéutica es muy complicado. Uno tiene que aprender cómo hacer esta línea. A mí de pronto llegan las pacientes, las mamás, las chicas y con la invitación de oiga, este tenga, mire, la invito, va a ser el bautizo de mi nieto, de no sé qué. Y de pronto ellas lo toman a mal, el que uno no vaya a esas celebraciones. Pero no está bien porque esto es como borrar una línea del trabajo terapéutico de sí soy tu terapeuta, sí sé cosas que quizás nadie sabe, pero no somos amigas. No podemos tener esta relación y entonces es cuando ellas te das cuenta que ellas están, no están entendiendo bien cuál es la dinámica o tu dinámica como paciente. Pero la dinámica ahí es no que ella no lo esté entendiendo, sino que yo como terapeuta no estoy marcando bien ese esquema, ese límite. No basta con que no vaya a la fiesta, sino que trabaje más en marcar este límite que yo tengo que tener con mi paciente y, bueno, obviamente también saber llevarlo en la consulta, ¿no? Yo creo que es muy complicado no tener una emoción en el consultorio. Es parte de quienes estén totalmente bloqueados en una consulta. Realmente no tienes una relación de transferencia ahí porque la emoción es parte del proceso terapéutico. De hecho, sobre la emoción trabajas. Entonces, sí, sí, es imposible que alguien no se vincule con el paciente dentro de la terapia. Si tú ya te vas y lo llevas contigo y con tu mamá lo platicas y a tu esposo le platicas, oye, es que mira, ellos no son terapeutas, ellos no te van a dar una dirección como terapeuta, sin embargo, tú se la estás pidiendo y obviamente te van a... ¿Lo qué te puede decir tu mamá o qué te puede decir tu esposo? Híjoles, pues pobrecito. Entonces, es básicamente lo que estás buscando, que alguien sienta lo que tú estabas sintiendo y lo comparta. Y entonces tú te dejes de sentir tan mal por estar sintiendo lástima por alguien. Entonces, ¿verdad que sí? Pobrecita, ¿y cómo puede pasar eso? Si tú vas con otro terapeuta y le dices eso, el terapeuta te va a decir, ah, pues es por esto, por esto, por esto. No te va a decir jamás, pobrecita, no inventes. No, te va a encaminar a un proceso. Pero son parte de las trampas que de pronto nosotros como terapeutas también nos ponemos para aminorar la culpa de la terapia. Y es que todos los días, pues, digo, al final de cuentas vivimos de emociones y siempre estás viendo a lo mejor los problemas que los demás tienen y que de repente, híjole, como que te incluyes tú misma y te empiezas a, como dices, no, el decir, híjole, pobrecita, es que está pasando una situación bien pesada. Ay, no es que esto. Y tratas de cómo ayudar y cómo y todo esto. Entonces, creo que realmente en todo el entorno te vas viendo o vas viendo personas que cuando, por decir, yo he visto, ¿no?, que llegan a una cita para darles una asesoría jurídica y te cuentan todo el problema. O sea, ya eres parte del problema, ¿no? Y es que cree que a mí mi mamá me quitó y entonces esto. Y ya empiezas a ver que hay problemas entre los propios hermanos, que los hermanos están andando con todo. Y que, bueno, ya empiezas a ver una desintegración ahí por una cosa a lo mejor material. Y empiezan a haber más problemas de tipo, pues, emocional, porque, pues, obviamente la familia, el verla de cómo se va desintegrando esto. Y entonces también le trabajas en el momento de entrarte en cómo resolver ese problema más, ¿no? Y entonces en todo, como decíamos, en todo se manejan este tipo de emociones. Y no más cuando uno no es psicólogo y que, pues, ¿cómo les das un consejo como debe de ser, no?, al final. Fíjate que mencionas algo muy importante que a mí se me hace mucho recalcar. De pronto, por ejemplo, algunos profesionistas dicen, o las mamás incluso, ¿no?, decimos, es que yo tengo un poco de psicóloga, tengo un poco de doctora, tengo, híjole, no quiero decir que no, pero no. El dar un consejo, el escuchar, el que de pronto entiendas la emoción, esto no significa ser psicólogo. Eso significa que eres empático, que eres capaz de sentir lo que el otro está sintiendo. Que puedes ser incluso inteligente emocionalmente como para poder dirigir o darte cuenta que algo está pasando y está mal. Sin embargo, un psicólogo no solamente es eso. El psicólogo es con lo que tú haces, con lo que me estás dando, con lo que me estás diciendo, con lo que puedo observar. O sea, estoy entendiendo por qué eres, cómo eres y hacia dónde vamos a resolver el conflicto. Pero no nada más es de, me vas a contar que me violaron de chiquita y mira que... Y voy a poner cara de acongojamiento y decir, híjole, la has pasado muy mal en tu vida. No, eso no es ser psicólogo. Y de pronto, muchos lo utilizamos, ¿no? Es que yo tengo que ser un poco de psicólogo porque tengo que escuchar... De repente llega la señora y me cuenta toda su vida. Toda la vida. Si te cuentas su vida, uno, es porque como profesionista necesitabas que te la contara. Porque era parte del trabajo que tú estabas llevando a cabo. Eso no te hace psicólogo. Dos, porque tú se lo permitiste. Oye, si yo estoy hablando de un terreno y no necesito saber que a Chuchita la bolsearon, pero me gusta el chisme, por así decirlo, porque está padre la plática. Bueno, o sea, eso no significa que tú estés... Porque además la gente cree eso. Es que la maestra me dio un consejo y me cambió la vida. Está padre, pero eso no la hace psicólogo. A mí me ha tocado mucho con otros colegas que de pronto, por ejemplo, su esposo, la familia del esposo, su propia familia, jamás ha ido al psicólogo. O sea, está chido que tú seas psicóloga, qué bueno. Pero yo al psicólogo, no me inventes. Eso no es algo que me vaya a pasar a mí. Si no estoy loco, ¿no? Si no estoy loco, exacto. Se da en los entornos mucho más cercanos. Pero con gran facilidad van y le cuentan a la señora, a la doctora. Y le dicen esto, ¿no? Pero cuando la doctora, a mí me ha pasado con una colega, dice, la doctora le dice, vaya con este psicólogo, no van. Y de hecho ya ni van con la doctora porque se atrevió a hacer esa canalización. ¿Por qué? Pues porque como ya me mandó, o ya no quiere que le esté platicando, o ya ni me quiere atender. Porque antes era bien buena onda porque siempre me escuchaba. Y ahora, ¿quién sabe qué le pasará de tener problemas con su marido? Lo ven así. Pero eso es parte de que no hicimos al principio este desajuste, por así decirlo, y nos pasamos aconsejando. Cuando llega el punto en el que ya le dices, híjole, señora, ¿sabe qué mejor vaya a ser psicólogo? Pues es porque ya le resolviste varios conflictos con la hija, con el esposo. Y aunque ni le digas nada, ¿me entiendes? Aunque nada más le digas, qué difícil, señora. Ya la señora sale con que la doctora me dijo, ¿no? Ah, sí. Es muy complejo. ¿Cómo crees que debemos así como identificar el momento en el que tenemos un problema y necesitamos ir a un psicólogo? Porque mucho, como dice Adok, ¿no? De repente no nos preocupamos por la salud física y hasta que nos estamos casi muriendo vamos al doctor y ahora sí que me atienda. Y es igual, o sea, el preocuparnos por nuestra salud mental, ¿en qué momento? Porque de repente dejamos hasta que ya no podemos más. O cuando ya tenemos, a lo mejor, ya me siento muy triste, ya empiezo a sentir como que estoy en depresión o no sé, una situación. Es cuando ya recurrimos a lo mejor y bueno, creo que sí necesito ir al psicólogo. O cuando ya no puedo manejar una situación, a lo mejor con mis hijos, a lo mejor con mi esposo, conmigo misma. Y a veces pasa mucho igual en las parejas, ¿no? Que nos pasamos peleando, 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 pero realmente a lo mejor lo que necesitamos es una terapia en pareja y no lo queremos aceptar hasta que ya vemos que a lo mejor ya estamos a punto de divorciarnos y ahora sí decimos, no, pues sí necesitamos ayuda. Se utiliza como el último de los recursos. Sí, sí, es cierto, como dice la doc, esto de atender la salud mental, la salud psicológica de pronto es como lo último en lo que pensamos. Cuando hoy en día hay muchísima información, muchísima investigación en relación a que primero nos enfermamos de la parte emocional y entonces después viene la parte física, que es la que contiene toda la emoción retenida, ¿no? ¿En qué momento? Yo creo que es diferente para cada persona. Sin embargo, yo siempre les digo como algunos foquitos. Cuando la idea se apareció en tu cabeza de ¿será que tengo que ir al psicólogo? Escucha esa voz. O sea, esa voz es buena, no es de las que te dice vámonos a las chelas. A esa si le haces caso a la que te dice será bueno, hazlo, porque si ya está viendo este despertar de tu conciencia y ya estás viendo que esto yo ya no lo puedo manejar, esa voz es lo único que te está diciendo. El hecho de que tú vayas a una consulta psicológica no significa que vas a permanecer ahí en terapia un año, dos años, tres. Hay mucha gente que incluso con la consultoría como tal, con un seguimiento, con un acompañamiento, puede resolver la situación. No significa, porque mucha gente cree que es que a mí no me pasó nada de chiquita. O sea, cree que ir al psicólogo es porque tuviste traumas en tu infancia y ahorita como adulto no los puedes resolver. Eso no es una generalidad. No a todos les pasó igual y no necesariamente tienes que ir a resolverlo. O sí, es que yo soy así porque tuve una infancia muy difícil. No necesariamente. O sea, todo tiene que ver con un funcionamiento. Dos, cuando el problema realmente tú sientes que ya no lo puedes controlar. O sea, ya es como una bola de nieve que empezó algo muy pequeño y se fue haciendo muy grande, muy grande, muy grande. Esto es como decir una mentira. Decimos una chiquita y después tenemos que decir otra para tapar la primera y así va creciendo y creciendo el problema. Cuando ya no sabemos dónde empezó la mentira y se quedó la realidad, se está saliendo de control y entonces sí tenemos que atenderlo. Pero esto no significa que tenga que ser un problema serio. O sea, puede ser el hecho de que antes yo no gritaba y ahora estoy gritando en todo momento. O sea, el problema no era problema, pero hoy se está convirtiendo en mi estilo de vida y ese estilo de vida no me hace sentir feliz. Tengo que resolverlo y no sé cómo. Ese no sé cómo pues viene hacia nosotros y decimos, ah, pues el camino puede ser este, puede ser este y puede ser este. Hay que darle por los tres y vemos hacia dónde vamos. La otra es que lo veamos como un acompañamiento. La terapia de pronto se considera como que es valga el terapeuta el que tiene que hacer el trabajo y que de algún modo pues yo tengo que estar siguiendo lo que él me diga que haga. Sin embargo, es un trabajo en equipo. Yo siempre les digo a mis pacientes, yo vamos a marcar este camino, pero si tú sientes que no va por ahí, dime y giramos el timón y vamos hacia otro camino. Porque ese camino a mí me pudo haber funcionado para 30 pacientes, pero tú puedes ser al que no le funcione y entonces vamos a tener que experimentar otro camino, uno que tú necesites, no uno mío. Entonces, bueno, pues es como esta dinámica de reconocer también que no nos estamos sintiendo felices. Yo trabajo, tengo dinero, tengo una familia, mi esposo me apoya, mis hijos son buenos y yo no me siento feliz. Por algún motivo siempre estoy enojada o siempre hay algo que me hace estallar o me siento muy triste o me siento muy sola o algo siento que me hace falta. O hoy vendo sábanas, no terminé mi negocio, no lo hice crecer. Mañana ya me metí al curso, no lo terminé. Después me metí a, o sea, estoy siempre haciendo cosas como tratando de llenar algo, pero no sé ni qué. Y siempre que hago algo, nunca lo termino. Ese tipo de comportamientos requieren una dirección. Y esa dirección, pues no la vamos a encontrar solos. Necesitamos a alguien que nos indique hacia dónde está el camino, ¿me entiendes? Es, es complejo de pronto, pero yo creo que la parte crucial es que si ya tienes la idea, si te das cuenta que algo no está bien, no me estoy sintiendo al 100, es necesario que busques apoyo. Bueno, ¿y algunos tips que nos pudieras dar para aprender a reconocer y a, si no dominar, por lo menos manejar nuestras emociones? Porque a veces es complicado, más en nuestra vida tan acelerada, tan estresada que llevamos, ¿no? El no explotar de repente ante el enojo, ¿no? En el tráfico, en el trabajo. ¿Qué tips nos podrías dar? A la doc lo hacen enojar a sus pacientes porque no le hacen caso. Yo por eso no voy con ella. Y luego cuando la ve, ya está bien enojada. ¿Yo qué? Vale, bueno, fíjate, hay que ver. Yo creo que como mujeres, y este es como el tip para mujeres, tendremos que aprender a dejar de ser tan controladoras. O sea, dejar de necesitar o tener, a ver, voy a corregir, pensar que a través de tener el control nos vamos a sentir bien. Si yo no controlé, por ejemplo, el tiempo de mis hijos, si no controla la comida, si no, o sea, toda esta pequeña mecanización que tenemos nos hace sentir bien inconscientemente. Si algo está en desorden, empezamos a entrar en shock. Pero hasta ese shock nos hace ser controladoras. Esta parte de, es que los niños están en formación y tengo que estar, y el suéter en su lugar, y la mochila en su lugar, y la tarea, y la hora de la comida. Y, o sea, sí está padre, los niños necesitan límites, necesitan disciplina, pero también necesitan una mamá relajada, que se pueda sentar con ellos y decir, ok, mamá, estás aquí sentada, pero estás aquí sentada. No que tu cabeza está en, ya son las seis y no hemos hecho la tarea, y esta niña se tiene que bañar, y, o sea, a ver, esta es la incapacidad que tenemos para tener paz mental. Por eso es que las mujeres tenemos mucho más de los cuadros de ansiedad, de depresión, de crisis de angustia, de pánico. ¿Por qué? Por la intensa necesidad de que todo el tiempo estamos pensando en otra cosa, ¿no? Hacemos el programa y estamos pensando en que, ching, no le di tazas a la, no le di sospecha, ¿no? Estamos todo el tiempo pensando en otra cosa, ¿no? Este pensamiento catastrófico que tenemos las mamás, que siempre nos pone hiperalertas, está padre y está bien, hace que los niños eviten tener accidentes. Pero a veces lo llevamos a cuadros en los que, híjole, ¿qué tip te podría dar para que pudieses manejar esta situación? Uno, sería que primero reconozcas que sí estás estresada. Vamos al doctor, ¿estás estresada? No, 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 fíjese que no. ¿Ha estado angustiada? No, no, fíjese que yo bien tranquila. No es cierto. Estás cansada, estás angustiada, estás estresada. Ese es el reconocimiento de nuestras emociones. Se cree que, por ejemplo, el estrés tiene que estar así como que ya hay dolor físico, ya tenemos dolor de cabeza, ya tenemos cansancio crónico, entonces sí, ¡ay, ya estoy estresada! No, el estrés es una condición cotidiana, incluso necesaria para llevar a cabo algunas actividades. Yo tengo que reconocer, ah, sí, estoy estresada, estoy angustiada, estoy triste, me siento sola, ¿no? Para que realmente puedas entender qué emociones estás sintiendo, porque si no, pues obviamente, ¿cómo puedes controlar una emoción si ni siquiera eres consciente de qué tan afectada estás por la misma? Entonces, yo soy muy feliz, o sea, está padre, ¿y qué más? No, pues soy feliz, ajá, pero ¿qué más sientes? No puedes solamente sentir felicidad. ¿Te enojas? No, no, porque yo soy muy feliz. No, es cierto. Esa persona está, lo más probable, totalmente deprimida, porque no es capaz de reconocer estoy enojada. El tip es, habla abiertamente de tus emociones, pide tu tiempo libre conscientemente. A veces hasta te aguantas las ganas de llorar, ¿no? O sea, porque no sientes como que, no, y si me ven llorar van a decir que estoy muy mal o algo, y como que te haces la fuerte y estás pensando en que, no, pues, ¿cómo vas a ayudar tú? Y si tú eres aquí la que tiene que estar fuerte. O sea, pero a mí de pronto me pasaba, y tengo que decir que lo dejé de hacer, que llegaban y me preguntaban, ¿cómo estás, Jan? Pues, triste. Y ves la cara de la gente. ¿Pero por qué? O ya nada más así como que, ching, ¿para qué le pregunto? Porque además soy la psicóloga, o sea, la gente piensa, pues, ¿qué le digo si es psicóloga? Ella tendría que ayudar. ¿Cómo la ayudó? Pero no, o sea, yo lo dejé de hacer, dejé, porque la gente no sabe cómo manejar que tú le digas, porque estamos acostumbrados a cómo estás, bien, bien, y ya, fin, ¿no? Y luego le decimos a nuestros hijos, ¿cómo te fue en la escuela? Bien, pero ¿cómo? Queremos que nos cuenten más cuando nosotras somos así. Sí, claro. O sea, ¿cómo, no? Entonces, yo creo que el principal es, hay que darnos cuenta y hablarlo abiertamente. Estoy enojada, me siento muy enojada, dame cinco minutos. ¿Por qué estás enojada? Pues, no sé. O sea, no necesito una razón, estoy enojada. O me, me, esto que hiciste me hizo enojar. De principio parece muy complicado, eso es una realidad, que, por ejemplo, tu pareja, tus hijos, tu familia, lo entienda porque te ven más, ay, pues ya se enojó, ¿quién sabe por qué? Pero créanme que con el tiempo vamos entendiendo esa parte y se va haciendo como un espacio, entonces dicen, ok, pues está enojada. Los hijos, mis hijos, por ejemplo, son de, ¿estás enojada, mamá? Sí, estoy enojada. Ah, ok. Y yo, y de repente era de, pues estoy enojada, o sea, vamos a pelear, ¿no? Sí, 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 yo. Pero ellos ya aprendieron que, pues está bien. Con permiso, ahora. Sí, pues, acómate, ¿qué te pasó? ¿Qué te hizo enojar? Es que tú estás, yo, ah, bueno. O sea, ya ni siquiera les pega, ¿no? Y de repente es así como que, este va a hacer enojar a su esposa cuando se case. Muchísimo por ignorarla. Pero bueno, pues ya ella tendrá que ir a consultar. Claro. Entonces yo creo que es eso, es esa, esa dinámica. Una, algo que quisiera resaltar para mis compañeros terapeutas es, a veces pensamos que trabajar solos, o sea, por ejemplo, en un consultorio privado, es muy sencillo y es fácil de llevar. Lo único que requieres es siempre tener un mecanismo de apoyo. Si tú no tienes un colega con quien ir a desahogarte, lo vas a terminar haciendo con tu familia. Y entonces le vas a contar al esposo, le vas a contar a las amigas y vas a intentar como descargarte, pero eso no funciona, al contrario, te enferma. Y la otra, permítanse estar constantemente actualizados. No olviden que un terapeuta, un psicólogo no puede ser terapeuta a menos que tenga una preparación extra como psicoterapeuta. O sea, aquel que sale de la licenciatura no tiene las bases para dar una buena psicoterapia. Hay que tener otro ejercicio y hay que estar en constante preparación para poder atender las cosas como son. Y entonces, bueno, pues al público, si acuden con algún terapeuta, pues fíjense, tómense el atrevimiento de preguntar cuál es su preparación para que sepan que están en buenas manos. Alguien me decía, hipnotízame. Y yo así de abierto, tranquila, ¿no? Psicoanalízame. Son situaciones totalmente dirigidas que sí puede ser un terapeuta, pero que no todos pueden hacer. Y hay que saber de pronto, porque hay psicólogos que sí creen que lo saben hacer, intentan hacerlo y son trucos de magia realmente. Eso no funciona. Y pues a todos los que nos escuchan, igual, yo creo que de repente enfocarnos un poquito, que si tenemos alguna situación, pues acercarnos a estos especialistas. Y pues obviamente que siempre va a haber algo que nos puedan ayudar. Y pues que no dudemos, ¿no? Al final de cuentas, para eso estudiaron. ¿No? ¿Cómo ves, Don? Muy bien. Yo creo que igual aprendamos a reconocer nuestras emociones. No es sencillo, desde luego que no lo es. Y recordar que todos se lo transmitimos a nuestros hijos. Nuestro enojo, nuestra tristeza, el saber o no reconocer, canalizar nuestras emociones, también se los enseñamos inconsciente o conscientemente. Entonces eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Pues muchas gracias por habernos acompañado. No olviden darle dedito arriba a nuestro programa. Y pues nos vemos las siguientes... Nos escuchamos. Nos escuchamos. La siguiente semana. El próximo miércoles. Aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye. Los esperamos la próxima semana para juntos descubrir nuestro sexto sentido. Aquí, por todo el país. Teoloyoquenses, donde te enteras primero.